Neutrón, protón, ión, fotón, vector, neón, pi, fracción. Física, bióloga, informática, bioquímica, ingeniera aeroespacial, astrofísica, veterinaria, matemática, ingeniera robótica. ¿Qué importan las arrugas en la cara, mi amor? Si el cerebro se mantiene despierto, descubrir, inventar, solucionar. Nuestro reto es trabajar para un mundo mejor. ¿Por qué tan pocas con lo que mola investigar? ¿Por qué tan pocas mujeres científicas? ¿Por qué tan pocas con lo que mola investigar? ¿Por qué tan pocas mujeres científicas? ¿Por qué tan pocas con lo que mola investigar? ¿Por qué tan pocas mujeres científicas? ¿Por qué tan pocas con lo que mola investigar? ¿Por qué tan pocas mujeres científicas? Pongamos luz, luz a Elvira Moya de Guerra, luz, luz a Elena García Armada. Pongamos luz a Belén Prados, a Irati Rodrigo, a Lourdes Marcano, a Lucía García. Luz a Concha Monge, Luz a Clara Grima, Luz a Margarita Salas. Millones de mujeres científicas. Física, bióloga, informática, bioquímica, ingeniera aeroespacial, astrofísica, veterinaria, matemática, ingeniera robótica. María Josefa Izuel, María Blasco, María José Sanz, María Valle, Sara de la Fuente, Pilar López Sancho, Elena Ojea, Margarita Márquez, Sara Gómez, Asunción Gómez, Susana Marcos, ahora te suenan. Luz, luz, hay mujeres científicas. Luz, luz, hay mujeres tecnólogas. ¿Por qué tan pocas con lo que mola investigar? ¿Por qué tan pocas mujeres científicas? ¿Por qué tan pocas con lo que mola investigar? ¿Por qué tan pocas mujeres científicas? ¿Por qué tan pocas mujeres científicas?